Esta canción se llama Mami, 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 dos, tres, cuatro Sé que hay algo en tus ojos y no puedo ver No es cuestión de palabras, es cuestión de piel Que detrás de esa puerta ya no eres tan fuerte Estás vestida de blanco y ya somos tres Y ya somos tres Estarás gritando todo el día Sé que quieres todo lo que brilla Costumbre de buscar una brisa Sé que quieres todo lo que brilla A veces siento que te vas a escapar Ya me siento bien, bro Estarás gritando todo el día Woooo-hoo-hoo Estarás gritando todo el día Estarás gritando todo el día Ok Tú me gusta la orilla Woooo-hoo Ok Comételo Da un besito No, no, no Un besito Los tres, los tres Un besito a los tres No, porque te corrieron Un besito a los tres 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 Guárdalo Un besito a los tres